El escritor Vicente Moratalla nos acerca al escenario de una compleja y conmovedora tragedia que gravita en torno a las fuerzas económicas y a sus asistentes políticos. La desaparición de un agente del CSIP, infiltrado en ETA, provoca una gran tensión. El ministro del Interior, por orden del presidente del Gobierno, propone oficiosamente a Sergio Marco, inspector de policía, la averiguación del paradero de aquel agente. Esta misión clandestina llevará al inspector Marco a conocer a dos mujeres fascinantes. Gracias por ver el video.